Está aquí conmigo, ambos somos parte de una empresa que se llama SAP o S&P Solutions, de aquí de la Ciudad de México. Y originalmente queríamos hacer una presentación sobre CICD con algo que se llama Oracle Worker, con Oracle Containers, Oracle Kubernetes Engine, perdón. Esa presentación la tenemos y demás, solo que en el camino nos adentramos en una tecnología que sentimos que puede ser también atractiva, que se llama Quarkus. No sé si alguien haya escuchado de ella, para desarrollo de microservicios, y que tiene una cualidad particular que es que, entre otras cosas, ocupa o puede ocupar la máquina virtual que se llama Graal, que no sé si han escuchado de ella o no, pero si no, ahorita vamos a hablar justamente de Graal. Y nos pareció un poco más interesante hablar de Quarkus, Graal y, bueno, obviamente de Kubernetes, que hablar meramente del CICD con Pipelines de Oracle. Esa es la razón por la cual cambiamos el título de la presentación y evidentemente el contenido. Entonces, les repito, yo soy Rolando, Leo está aquí a mi lado, nos pueden encontrar en Twitter, ahí están nuestros usuarios, si les interesa la presentación o simplemente quieren seguirnos por lo que publiquemos o tener contacto con nosotros, pues adelante están los datos. Entonces, pues vamos a empezar, como les decía, la presentación tiene como base esta tecnología que se llama Quarkus, pueden entrar a quarkus.io y pueden encontrar toda la referencia de qué es Quarkus. Ahorita vamos a explicar con claridad qué es, vamos a hacer un ejemplo para que ustedes lo conozcan y puedan tener este primer contacto con Quarkus. Entonces, el objetivo que pretendemos con esta presentación es correr un primer ejemplo de Quarkus, esa va a ser la primera parte que vamos a seguir. Después vamos a platicar de Graal, para que sepan ustedes qué es Graal y qué diferencias tiene y qué es lo que tiene de valor utilizar como alternativa de máquina virtual Graal. Y después vamos a desplegar ese ejemplo que vamos a hacer de Quarkus, empaquetarlo en conjunto con Graal y lo vamos a desplegar en un clúster de Kubernetes de Oracle, sobre el servicio de Kubernetes que tiene Oracle. Y finalmente vamos a hacer un ejemplo de la rapidez con la cual se puede levantar un contenedor que tiene Quarkus y la aplicación misma, para que vean lo rápido que puede ser y en verdad lo van a notar. Y ahí vamos a poder discutir un poco de la tecnología y únicamente parte de nuestro trabajo es contribuir con la comunidad, por eso es que estamos en estos eventos. Tanto Leo como yo pertenecemos a grupos de, sobre todo de Oracle que contribuyen en la comunidad, los programas de Oracle Groundbreakers y el programa del Oracle Lays, ambos pertenecemos a esos programas. Y pues parte de la idea de estar en estos programas es contribuir con la comunidad, con esto me refiero a dar presentaciones como estos eventos, participar en foros, escribir en artículos, en revistas digitales, en blogs o incluso publicar libros. De manera que estos que están en la pantalla y que los vamos a presentar son libros que hemos publicado, parte de nuestro equipo, nosotros mismos. Son libros que ya tienen algo de tiempo, el primero que ven en la pantalla al lado izquierdo, ese tiene aproximadamente cuatro años, va a cumplir este año cuatro años. El que está a su mano derecha, ese ya tiene más, ya tiene nueve años. Si bien el que está a la izquierda no tiene tanto tiempo, cuatro, pues es un libro que ya quedó medio obsoleto, eso pues habla un poco de qué tan rápido está avanzando la tecnología. Después fuimos revisores técnicos de este par de libros que ya están orientados hacia la nube de Oracle y lo mismo ya, uno en particular ya se empezó a quedar un poco atrasado, que tiene un par de años que se publicó. Y el otro pues sigue todavía más vigente y de hecho es la actualización del primero que vimos. Entonces, bueno, esto es parte de nuestro trabajo, esto lo decimos también con la intención de que conozcan, digamos, el esfuerzo que hacemos con respecto al aporte que le damos a la comunidad. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, le va a ceder la palabra a Leo, que va a hacer un primer ejercicio con Quarkus y les va a explicar justamente de qué se trata Quarkus. Pues relacionado con esto que dice Rolando, la razón por la cual escogimos Quarkus es porque la tecnología cambia muy, muy, muy rápido, ¿no? Y sobre todo en últimos años, pues hemos visto venir y hemos visto pasar un montón de tecnologías. Algunas se quedaron, algunas evolucionaron, algunas otras simplemente se convirtieron quizá en una moda y ya pasaron, ¿no? Y las dejamos de utilizar. Quarkus nos parece una tecnología bastante, bastante interesante, sobre todo para el desarrollo de microservicios, ¿no? Y este estilo arquitectónico de construir nuevas aplicaciones, servicios no bloqueantes, programación reactiva, etcétera, ¿no? Entonces, por eso escogimos este tema. Vamos a hacer tres ejercicios básicamente. El primero, ¿quién de ustedes ha usado Quarkus? Levante su mano. O ha escuchado de Quarkus, ¿no? ¿Ok? Entonces, pues está, digamos, bien que hayan acudido a la sesión porque vamos a iniciar desde lo básico, ¿no? ¿Cuál es el primer ejercicio que normalmente hacemos cuando utilizamos una nueva tecnología? Hola, mundo. ¿Ok? Bueno, pues eso es con lo que vamos a comenzar. Estos puntos que aparecen en la pantalla son los que vamos a hacer. Vamos a crear una aplicación usando Quarkus. Vamos a crear un servicio REST usando JAX-RS. ¿Alguien ha usado JAX-RS aquí? Programa en servicio REST. Bueno, esto les será muy familiar, ¿no? No es otra cosa sino una clase que utiliza JAX-RS para exponer un endpoint. Inyección de dependencia. Supongo también varios de ustedes lo conocen. Vamos a inyectar un BIN a nuestro recurso. Vamos a ver algunas clases de pruebas funcionales. J-Unit 4 y 5, algunos de ustedes también. Entonces, les será familiar y vamos a empaquetar la aplicación, ¿no? Esto es lo que comúnmente conocemos como desarrolladores y lo que comúnmente hacemos en nuestro día a día, ¿no? Creamos una aplicación, escribimos algunas clases para pruebas, probamos, empaquetamos, compilamos, desplegamos, hacemos cambios, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a hacer en este primer ejemplo, digamos. ¿Qué vamos a necesitar aquí? Un IDE, cualquiera, el que ustedes quieran, desde un editor de texto, el que se sienta más aventurero, hasta cualquier IDE que pueda compilar Java, ¿no? JDK 1.8 o superior, Java Home y Apache Maven. ¿Quién de ustedes ocupa Apache Maven? ¿También lo conocen? ¿Ok? Entonces, esto les será muy familiar. La arquitectura que vamos a utilizar para esta aplicación es básicamente esta. Del lado izquierdo está el consumidor del servicio. En medio está un recurso en donde vamos a poner un endpoint que es en diagonal hello. Y del lado derecho está el BIM que vamos a inyectar a nuestro recurso. ¿De acuerdo? Este ejemplo lo vamos a pasar ahorita en las láminas. Ustedes lo pueden seguir directamente en el sitio de Quarkus para familiarizarse un poco más con la tecnología. Y ven que no hicimos ningún chanchullo aquí, ¿no? Entonces, lo primero es la creación de la aplicación con Maven. Muchos de ustedes han creado aplicaciones con arquetipos de Maven. Entonces, esto no es otra cosa sino un arquetipo que crea una aplicación inicial. Aquí lo que estamos utilizando es un plugin de Maven para Quarkus, en donde vamos a indicar que vamos a crear una aplicación. Indicamos el grupo, el artefact ID, el nombre de la clase. Incluso, que esto me parece interesante, sobre todo en la cuestión de la productividad. Si queremos ya exponer un endpoint inicial en ese recurso, vamos a colocar diagonal hello en el pad. Esto automáticamente va a generar una estructura de carpetas. Y va a colocar mi primer recurso con JAX RS, en donde tengo expuesto este endpoint que es diagonal hello. ¿De acuerdo? Entonces, ejecutamos este comando y lo que va a suceder es lo que vemos en pantalla. Ahí arranca Maven, termina el build y lo que vemos en pantalla es justo lo que se genera. Hemos utilizado algunas otras tecnologías y nos damos cuenta que algunas de ellas generan mucho código y muchos artefactos que a veces ni siquiera sabemos para qué son. Entonces, una de las cosas interesantes de Quarkus es que nos va a generar únicamente lo necesario. Es una estructura de una aplicación Java completamente normal. Diagonal source, diagonal main, diagonal test para las pruebas. Las dos clases de hasta abajo son las clases de pruebas de IE Unit. Tenemos un, debajo de resources, tenemos un index.xml que va a ser una página de inicio, un homepage de nuestra aplicación de Quarkus. Tenemos el application properties, todos conocemos el application properties en una aplicación Java. Tenemos el recurso, que es el greeting resource, que va a ser nuestro recurso JAX-RS. Y tenemos adicional dos archivos, dos Dockerfiles. Una parte interesante, creo que aquí se puede escuchar, pero me escuchan todos bien, ¿no? Entonces, no. El greeting resource y una parte interesante es que esto es nativo de Docker, ¿no? Ya tenemos un par de Dockerfiles para poder contenerizar la aplicación. Eso es muy interesante para los que vamos iniciando de repente con Docker y no entendemos mucho qué es y por dónde empezar. Esto ya trae un par de Dockerfiles que están listos para utilizarlos y crear un contenedor que tenga esta aplicación. ¿De acuerdo? La primera parte, esto utiliza Maven. Estamos utilizando Maven. Fue uno de los prerequisitos que mencioné al inicio. El POM.xml vemos dos cosas importantes, ¿no? El BOM de Quarkus, que esto nos va a ayudar a evitar mezclar versiones de los JAX. Para eso vamos a utilizar el import del BOM de Quarkus. Y el plugin de Quarkus de Maven. Esto nos va a servir para dos cosas. Para empaquetar la aplicación, es decir, crear un paquete normal de Maven, JAX. Y también para iniciar el modo development. Ese está bastante bueno. Desde el punto de vista de los desarrolladores, el modo development de Quarkus es una modalidad bien útil para cuando estamos desarrollando, cuando estamos haciendo cambios en el código. Ahorita les voy a decir por qué. Y tenemos algunas dependencias como Quarkus REST-ICI, que es para escribir servicios REST. El endpoint para los que utilizan JAX-RS es bastante normal. Normal, no tiene nada extraordinario. Simplemente una anotación en donde defino mi endpoint. La clase, el método HTTP, el content type que voy a devolver. Y la funcionalidad o la descripción funcional de lo que va a ser el método que voy a ejecutar con Quarkus. ¿De acuerdo? Entonces, esto no tiene nada nuevo, digamos. Una cosa muy importante y a diferencia de JAX-RS tradicional, es que aquí no necesito la clase de la aplicación. El application.java no lo necesito. Está soportado, pero no es necesario para Quarkus. Esta es una diferencia importante. También a través de anotaciones voy a poder controlar si quiero crear una única instancia de recurso o una instancia por cada request. A través del application scope o del request scope. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo voy a controlar a través de anotaciones. Automáticamente, no sé si se fijaron acá en la estructura. Esto me genera como un wrapper de Mavin. Es el MVNW que ven hasta arriba. ¿De acuerdo? Es un wrapper de Mavin que me genera Quarkus. Lo voy a utilizar para habilitar el modo de desarrollador. Cuando quiero compilar mi aplicación e incluso ejecutarla, voy a correr este comando. Diagonal MVNW. Compile Quarkus Dev. Eso está bastante bueno. Bueno, lo primero que notamos abajo, y no sé si se vea bien ahí en la pantalla, es que el tiempo de inicio del servicio o de la aplicación es de 1.396 segundos. O sea, básicamente nada. No menos de un segundo y medio. Está arriba mi aplicación. Está arriba mi endpoint. A pesar de que es un endpoint bastante simple, pues es un tiempo bastante bajo desde mi punto de vista. ¿Alguien ha hecho un hola mundo con Springwood, por ejemplo? ¿Cuánto tarda más o menos? Siete, seis segundos por ahí. Entonces, 1.3 me parece que es un tiempo bastante razonable. ¿Por qué este modo de desarrollador está bueno? Vamos a hablar un poquito más adelante. En la parte del POM, también tenemos una dependencia, digamos, importante, que es Quarkus Restisi. Ya lo había mencionado con anterioridad. ARC es una solución de CDI hecha especialmente para Quarkus. Es la inyección de dependencias de Quarkus. ARC, a su vez, está incluido en Quarkus Restisi. Entonces, cuando nosotros ponemos esta dependencia de Maben, automáticamente tenemos toda la funcionalidad de ARC para poderlo utilizar dentro de nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, la inyección de dependencias ya la vamos a tener únicamente colocando esta dependencia de Maben en nuestro POM. ¿Vale? Vamos a hablar un poco del BIN. ¿Se acuerdan de la arquitectura? O sea, hablamos del consumidor, del recurso y del BIN. El BIN no es otra cosa, sino una clase más. Aquí ya vemos la anotación del Application Scope para poder controlar cuántas instancias se crean, si se va a hacer una durante todo el tiempo de ejecución de la aplicación o va a hacer una cada vez que yo haga un request. En este caso, se va a instanciar una única vez cuando inicia mi aplicación. Entonces, esto tiene un método adicional que se llama Greeting. Recibe un parámetro y va a devolver el saludo más el nombre. Es decir, va a saludar Hola Leo, ¿no? Hola Java S Conference. ¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a inyectar este BIN? En nuestra clase anterior. Ahí lo marqué en amarillo. Simplemente voy a utilizar la anotación Inject que todos conocemos. Hacer referencia a mi BIN. Y finalmente voy a poder crear otro método, un método adicional. En este caso, el contexto está debajo de diagonal greeting, diagonal name, y tomo ese parámetro para mandárselo al BIN que haga la concatenación del saludo y me lo devuelva. ¿De acuerdo? Esto no es, digamos, algo nuevo para ustedes. Quizá lo han visto en algunos otros ejemplos que hayan hecho de algunos otros frameworks. Lo interesante aquí es que yo hice un cambio en mi clase greeting resource. ¿De acuerdo? Y yo lo guardé. Una vez que lo guardo, no necesito redesplegar la aplicación para que estos cambios tomen efecto. Entonces, miren qué es lo que pasa. Si probamos de nuevo, en mi nuevo recurso en diagonal hello greeting quarkus, voy a obtener el saludo que yo programé en mi BIN. ¿De acuerdo? Pero fíjense qué es lo que pasa en el log. Hay una parte en donde se detiene quarkus de manera automática. Si ven por ahí del tercer renglón, se detuvo quarkus en 3 milisegundos, básicamente. Se hace un augmentation en aproximadamente 286 milisegundos. Y al final se hace un reemplazo en caliente de esos cambios que yo estoy haciendo en mis clases. ¿De acuerdo? Esto tomó alrededor de 1.075 segundos. ¿Cómo sucede esto? La compilación se ejecuta en background. Una vez que yo guardo la clase, no pasa nada. No van a ver inmediatamente en el log que se recompila y se detiene la aplicación y vuelve a iniciar. Sino que cuando yo vuelvo a ejecutar algún elemento de mi aplicación, es decir, yo mando a llamar un endpoint, yo recargo el index.xml o hago cualquier acción sobre mi aplicación, quarkus lo que va a hacer es un escaneo del workspace en donde tengo mi código y va a detectar cuáles son los cambios. Si se fijan aquí atrás, en la primer línea, se indica cuáles son los cambios que detectó el escaneo. En este caso detectó un cambio en greeting resource y detectó una nueva clase que se llama greeting service. En ese momento se detiene el servidor y redespliega la aplicación. Esto es un despliegue en caliente. Cuando lanzamos un nuevo request al endpoint, este nuevo request es servido por la nueva versión de la aplicación. ¿De acuerdo? Entonces, esto en términos de desarrollo me parece bien interesante porque nosotros como desarrolladores simplemente nos dedicamos a cambiar el código y volver a ejecutar nuestras pruebas. No estamos perdiendo un tiempo en detener el servidor, levantar la aplicación y demás. Entonces, en cuestión de productividad, me parece una característica bastante interesante. No es así como lo vamos a correr en producción, evidentemente no, pero es una funcionalidad bastante útil. Aquí no vamos a andar mucho. Esto soporta JUnit 4 y 5, que es lo que todos conocemos. Quarkus le va a indicar a JUnit que debe iniciar la aplicación antes de ejecutar las pruebas. Y utilizamos REST Azure. Es una librería, un DSL de Java para ejecutar pruebas sobre servicios REST. Podemos utilizar cualquier otra librería. REST Azure es una especialmente diseñada para probar servicios REST, pero si nos sentimos cómodos con alguna otra, podemos utilizar alguna otra. Sin embargo, esta es bastante útil y bastante fácil de programar. Es bastante, muy pequeño la cantidad de líneas de código que debemos de programar para hacer una clase de pruebas. Ahorita al final se las muestro. Les muestro cómo queda una clase de pruebas de REST Azure. Lo que sigue es, ya codifiqué mi aplicación, ya lo compilé, ya hice algunos cambios, hice la inyección del BIN al servicio y demás. Ahora, digamos, ya termine, lo quiero empaquetar, quiero crear un YAR ejecutable. Aquí vamos a ejecutar el Maven Package que nosotros conocemos para cualquier otra aplicación Java. Es lo que hacemos y va a generar lo tradicional. La estructura de diagonal LIP debajo de target, con todas las librerías que utiliza la aplicación y va a generar dos YARs, el runner y el, bueno, el que no es runner, que es el artefacto que normalmente genera Maven. Esto no es un Uber YAR, siempre va a depender del diagonal LIP y todas las librerías que están debajo de eso para poder ejecutar la aplicación. No es un Uber YAR. ¿De acuerdo? Ese es importante mencionarlo. Hasta ahí completamos, digamos, el primer ejercicio. Si yo quisiera ejecutar esta aplicación, simplemente haría un Java menos YAR del runner y mi aplicación estaría sirviendo. Entonces, ahorita al final vamos a hacer los tres ejemplos. Vamos a correr el YAR para que vean cómo sirven las peticiones. Ahorita en la presentación vamos a pasar al siguiente ejercicio. Al final vamos a correr los tres ejemplos para que vean ustedes las diferencias. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda? Es, digamos, el primer ejercicio. Insisto, esto lo pueden seguir desde las guías de Quarkus para que se adentren un poco y se familiaricen un poco más con la tecnología. El siguiente ejercicio es, digamos, un poco más interesante porque vamos a crear una imagen nativa. Aquí lo que queremos hacer es crear un ejecutable nativo de toda la aplicación. En el ejercicio anterior lo único que tengo es un YAR que depende de mi diagonal LIP. Si no tengo esas librerías digamos, mi aplicación no correría. No podría ejecutarla. Entonces, aquí vamos a crear un ejecutable nativo de la aplicación. En Windows sería lo equivalente a un punto EXE. ¿De acuerdo? Y vamos a empaquetar la aplicación hacia un contenedor. Es decir, vamos a crear un contenedor con la aplicación ahí dentro. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a hacer con Docker. ¿Qué es lo que necesito para este? Igual un IDE, JDK, el mismo que ya tenía Apache Mava en 353 o superior. Y aquí se viene un poco lo interesante. Les vamos a explicar un poquito de Graal-VM. Necesito tener Graal-VM instalado que para instalarlo no es otra cosa sino descargar el TAR, descomprimirlo y crear una variable de ambiente que en este caso se llama Graal-VM Home que apunta hacia el lugar donde descomprimimos a Graal. Y por supuesto Docker para poder contenerizar la aplicación. Entonces, si vemos un poquito la arquitectura de lo que vamos a hacer a continuación, es vamos a tomar la aplicación, vamos a convertir esa aplicación en un ejecutable y la vamos a contenerizar. Y ahora vamos a correr la prueba directo en el contenedor. ¿De acuerdo? Vamos a llamar o a utilizar al contenedor. ¿Sale? Estos, aquí llevamos dos ejemplos. Esto lo vamos a correr de esta forma al final de la sesión. ¿Sale? ¿En qué nos va a ayudar crear este ejecutable nativo? Ustedes se preguntarán, bueno, ya tengo mi YAR, ya tengo mis librerías, ya puedo correr mi aplicación. ¿Cómo nos va a ayudar que nosotros creemos un archivo nativo de la aplicación? Primero, vamos a mejorar muchísimo, muchísimo el tiempo de arranque de la aplicación. Porque un solo artefacto, que en este caso es nuestro ejecutable nativo, va a tener todo lo necesario para que nuestra aplicación corra. Vamos a tener, por supuesto, optimización del uso del disco. Ahí no vamos a tener más librerías que quizá no utilicemos, sino vamos a tener únicamente lo necesario. Nuestro ejecutable, que va a contener la aplicación per se, es decir, nuestro código, va a tener la propia JVM, que en este caso vamos a utilizar Graal, y, pues digamos, todas las librerías que necesitemos para ejecutar esa aplicación. Entonces, no más, no menos, solo eso. ¿De acuerdo? Y vamos a explicar un poquito antes de pasar a ver cómo lo hicimos, qué es Graal-VM y aquí le voy a dar la palabra. Sí, bueno, Graal-VM es un producto de Oracle, digamos, que es un, empezó hace tiempo como un experimento, digamos, de Oracle para poder tener una máquina virtual que pudiera ejecutar diferentes lenguajes de programación. Ese fue su objetivo. Después vieron el potencial que esto podía tener y a raíz, pues de cómo la tecnología ha avanzado en los últimos años y cómo los lenguajes de programación también, pues se han ido extendiendo, digamos, hacia diferentes necesidades y cómo la comunidad los ha adoptado. Fue una buena idea, digamos, haber hecho ese experimento porque ahora ya tiene todo el sentido el tener en una sola máquina virtual la capacidad de ejecutar diferentes programas, lenguajes de programación. Después Oracle ya ha estado invirtiendo un poco en ese mismo producto e insertarlo en otros, valga la expresión, productos mismos de Oracle, por ejemplo, la base de datos, aunque suene un poco descabellado, pero lo han hecho y me parece que también es una buena idea, por ejemplo, tener estos procedures que uno puede escribir en Python, pudiera sonar algo razonable y lo están haciendo ya. Un GRAL-VM no es que sea un reemplazo de la JVM tradicional, ese no es su objetivo primario, su objetivo es que tú tengas un solo runtime, en donde puedas ejecutar diferentes lenguajes de programación. Una buena definición sería decir esto, que GRAL-VM es un meta runtime para la virtualización de lenguajes de programación, así le podríamos poner. Tiene, digamos, una capa encima de la propia JVM, que son, pues sí, es una serie de intérpretes que son justamente los que van a recibir el código, ya sea código R, código en Python, código Java, y ese intérprete se va a dar cuenta de la estructura propiamente del lenguaje de programación y eso es lo que lo va a trasladar hacia justamente la máquina virtual. Entonces, pues GRAL-VM busca eso, que tú tengas una forma portable incluso, que tú puedas introducir en diferentes aplicativos o dispositivos y puedas ejecutar a su vez diferentes tipos de lenguajes de programación. Ese es su atractivo y de ahí pues ya se pueden desagregar bastantes alternativas de cómo emplearlo. En este caso lo estamos ocupando con Quarkus porque es interesante cómo la velocidad en la cual va a levantar, se va a ejecutar la aplicación, si es, no voy a decir dramáticamente porque si es exagerarlo, pero sí sustancialmente va a ser más rápido el ejecutarlo y lo van a ver ahorita en acción. Ya no, yo ya me estoy poniendo medio ansioso para que podamos mostrárselos porque ya hemos visto puras láminas de PowerPoint pero ya estamos cercanos a mostrar el ejemplo y van a ver cómo ese 1.3 segundos que a lo mejor les pareció bueno de por sí, alguien contestó que eran como 7 segundos en una aplicación de Spring Boot, ahora que vean en qué tanto tiempo levanta, si ya les dijimos que 1.2 fue bueno y les estoy diciendo que sustancialmente lo vamos a disminuir, pues ya podemos estar pensando que eso es menos incluso de un segundo. Pues eso, pues efectivamente es un, ya es un tiempo pues muy distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Si en verdad hacemos una arquitectura en donde esos componentes estén bien aislados, su funcionalidad esté bien identificada, sea estrecha y podamos mantenerlos de manera individualizada, el hecho de tenerlo así con una tecnología de este estilo, la mezcla de Quartus y GraalVM, pues sí te va a dar toda esa rapidez que quizás tu negocio necesite o la aplicación que ocupes, un ejemplo de uso de GraalVM es Twitter, ellos lo ocupan ya desde hace tiempo como su máquina virtual con la cual pues ejecutan prácticamente todo el código de la aplicación, eso lo empezaron a hacer hace algunos años y han transformado dramáticamente la manera en la que la aplicación se comporta, entonces ese es un buen ejemplo, si quieren leer más de Graal, eso es GraalVM.org ahí pueden encontrar prácticamente la definición, es una plataforma abierta de manera que uno puede contribuir con él, pueden descargar el código y pueden extenderlo. Entonces, bueno, ¿cómo va esto a ayudar? Al final vamos a generar una imagen nativa de esto que va a generar justamente un binario que ese es el que precisamente se va a ejecutar sobre la máquina virtual de esta GraalVM y GraalVM va a quedar empaquetado incluso en esa misma aplicación, entonces ya leo prácticamente ahorita avanzaré un par de láminas y ya les voy a enseñar en vivo el ejemplo. Sí, si nosotros ejecutamos el mismo Maven Package pero utilizamos este profile de Maven que se llama Native que viene en nuestro POM y ahorita se los voy a mostrar lo que va a suceder es que se va a generar aparte de los YARs que vimos en unas láminas pasadas ¿se acuerdan? había dos YARs el YAR normal que se genera con Maven Package y el Runner se va a generar un ejecutable que es este haciendo la comparación con un ejecutable de Windows sería este punto X en el caso de Linux pues un ejecutable de Linux un binario de Linux entonces este ejecutable también lo vamos a poder correr porque ya contiene todo lo necesario de nuestra aplicación para poder ejecutarla entonces si nosotros le damos un tree también a esa una vez que generamos el ejecutable vemos este que estoy marcando yo en amarillo que se ve hasta abajo están los dos YARs en la lámina anterior no estaba este este binario cuando nosotros ejecutamos el comando de Package con el profile native y generamos este binario este ejecutable nativo ¿no? ¿cuáles son algunos hechos? pues de entrada este no sé si alcancen a ver aquí en el como en la tercera línea después del snapshot punto runner que el tiempo de inicio es de 876 milisegundos entonces es considerablemente menor al 1.0 y algo que teníamos con el YAR el YAR corre con la JVM normal de la máquina este corre ya con la JVM de GRAL ¿de acuerdo? entonces algunos hechos importantes que estos son hechos esto no lo inventé yo sino simplemente lo ejecutamos y eso sucedió es el tiempo de inicio es de 876 milisegundos el tamaño del ejecutable es de 3 megas otro hecho es que este ejecutable dependiendo de la máquina en donde ustedes lo estén generando se va a generar un binario con el formato del binario para ese sistema operativo si ustedes lo están haciendo en Windows o en Linux tendrá dependencia de ese sistema operativo el formato del binario entonces probablemente si lo llevan de una máquina Linux a una máquina Windows pues no se vaya a ejecutar hay una manera de resolver esto y es lo que vamos a ver y es por eso que lo vamos a contenerizar lo que vamos a hacer es crear un ejecutable nativo de Linux de 64 bits utilizando un build de Docker entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación que básicamente es esto vamos a empaquetar esa aplicación en un contenedor que tiene nuestro Docker file no tiene otra cosa sino partimos de una máquina o de una imagen de Fedora minimal pues creo mis directorios de trabajo copio el ejecutable a mi directorio de trabajo le cambio los permisos y simplemente ejecuto la aplicación aquí estoy exponiendo el puerto 8080 en el contenedor ¿de acuerdo? entonces básicamente eso es lo que dice mi Docker file pues ahí está la imagen de cómo creamos el contenedor y finalmente pues esto no los quisiera espoilerear pero más o menos este es el tiempo de arranque del contenedor que no sé si lo alcanzan a ver es un milisegundo entonces no sé qué les parece esto respecto a otro tipo de tecnología que hayan utilizado ustedes para crear hola mundo incluso por muy pequeño que sea el código por muy básico que sea el código pues no sé si hayan logrado antes arrancar una aplicación en un milisegundo yo personalmente quedé un poco sorprendido y pues me gustó me gustó bastante y el ejercicio tres es desplegar esto en un en un cluster de Kubernetes que eso ya lo vamos a hacer en vivo ¿sale? ahorita les muestro el el application .yaml para que vean cómo lo desplegamos en el cluster de Kubernetes en este caso vamos a utilizar un cluster de Kubernetes de Oracle que aquí Rolas les va a hablar un poquito del cluster ¿no? sí seguramente están familiarizados con diferentes nubes y ocuparan una de su preferencia tal vez AWS o quizás Google cabe señalar que Oracle también tiene una alternativa esto no es un anuncio mucho menos simplemente considerenlo si en algún momento pues la situación es no que tenga el proyecto requiere hacer uso de la nube de Oracle bueno hay un servicio que se llama Oracle Kubernetes Engine que justamente te ofrece un cluster de Kubernetes común y corriente pues no sin más ni menos es muy simple aprovisionarlo incluso podemos ahora que abramos las consolas mostrárselos es cuestión de literalmente minutos aprovisionar el cluster per se por detrás se va a aprovisionar todo lo necesario red listas de seguridad las propias máquinas obviamente y el software pues no propio de Kubernetes y este es el que vamos a usar no necesariamente tienen que usar el cluster de Kubernetes sobre Oracle definitivamente no eso eso estaría mal dicho y no estaríamos haciendo bien nuestro trabajo puede ser donde ustedes quieran pues no esto lo hicimos así con dos objetivos uno pues sí justamente para que se enteren pues no de que existe esa alternativa también con Oracle y número dos porque al final las tecnologías que estamos usando pues son diversas una es la Grand VM si es un esfuerzo de Oracle definitivamente Quarkus no Quarkus no no es un proyecto soportado o más bien no es un proyecto apoyado por Oracle no porque no lo quiera ni mucho menos simplemente porque lo apoyan otros y justamente queremos hacer ese cruce de diferentes proyectos diferentes tecnologías sobre una alternativa de clúster de Kubernetes en este caso Oracle Leo lo que está haciendo es navegando sobre la interfase de Oracle Cloud Infrastructure vamos a ocupar tanto el clúster como el registro vamos a ahí vamos a donde ahí es donde vamos a registrar los contenedores las imágenes perdón las imágenes de los contenedores y de ahí es donde las vamos a tomar para desplegarlas en el clúster ok entonces bueno ahí está nuestro nuestro clúster está ahí activo ya Leo está en línea de comando para enseñarles cómo crear el ejemplo cómo empaquetarlo cómo meterlo en el contenedor y cómo empujarlo en el clúster una vez que lo empuje en el clúster lo vamos a probar y vamos a hacer algunas pruebas para darlo de baja matando al pod para que no exista servicio y vamos a ver cómo es tan rápido el tiempo con el cual levanta la aplicación que pudiera ser hasta imperceptible el hecho de que se haya ido entonces todo eso lo vamos a hacer en vivo para que no ya desgastemos tanto las láminas y pues bueno prácticamente está haciendo ya la creación del ejemplo entonces esto como les decía no es otra cosa sino simplemente ejecutar el comando de Maven para crear la aplicación de Quarkus utilizando el arquetipo creo que estaba utilizando un director que no estaba vacío pero démoslo un segundo es justo la razón por la cual no habíamos usado la línea de comando si las láminas pero no pero ya parece que está entonces creo que ya estamos cerca del tiempo más grande ah sí sí ahí está más o menos ¿no? sí entonces vamos a ejecutar el modo de desarrollo ¿va? no está corriendo o va a empezar a iniciar la aplicación esto sería el ejercicio 1 ¿de acuerdo? voy a abrir otra ventana para hacer un cambio en la clase ahí estamos ¿no? tengo tengo mi bin y tengo mi recurso ¿de acuerdo? entonces aquí parece que ya está corriendo mi aplicación ahí está inició en 2.832 segundos si yo voy a esta es la IP de la máquina en donde estoy corriendo este ejemplo ya se las muestro que es esta es la 181.86 entonces si yo corro mi ejemplo ahí está corriendo la aplicación ¿de acuerdo? entonces voy a hacer un cambio de este lado yo me voy a aventar como el borras aquí en waiting services era el bin entonces puse agregué una o al final ¿de acuerdo? entonces aquí no ha pasado nada ¿de acuerdo? sigue sigue mi consola activa simplemente lo voy a correr de nuevo y vean lo que pasa ¿de acuerdo? y si regreso acá aquí está mi cambio entonces eso es lo que está padre a mí me gustó mucho que ustedes pueden estar haciendo cambios y pues simplemente prueban y listo ¿no? esto hace un escaneo del workspace en donde están trabajando y pues podemos ver el modo desarrollo ahí lo regresé a como estaba voy a correrlo de nuevo y ahí está ¿no? el tiempo del hot replace fue de 432 milisegundos entonces básicamente es muy rápido en términos de productividad me parece que es una utilidad bastante buena entonces voy a detener aquí el servicio si vuelvo a ejecutar mi recurso ya no me va a responder ¿no? porque lo acabo de detener se detuvo en un milisegundo aquí les voy a mostrar los artefactos que tenemos ya creados que es debajo del target está el lib aquí está el lib ajá y debajo del target está el runner ahora vamos a ejecutarlo con la JVM de la máquina ¿de acuerdo? entonces voy a ejecutar ya va a menusear target y es get me started snapshot runner voy a ejecutar el JVM ¿de acuerdo? el tiempo de inicio de esto es de 2.115 segundos ¿no? si lo vuelvo a ejecutar pues ahí está otra vez el servicio ¿de acuerdo? ese es el tiempo de inicio del JVM ahora vamos a ver los contenedores al final ah bueno vamos a ejecutar el nativo más bien ahorita ejecuté el JAR ¿de acuerdo? 2.115 segundos vamos a ejecutar el nativo se los voy a mostrar y este es el nativo miren ahí está está este es el nativo ¿va? entonces lo vamos a ejecutar diagonal target un milisegundo un milisegundo vean como fue casi inmediato que levantó la aplicación si lo vuelvo a ejecutar pues ahí está arriba ¿no? sirviendo mi aplicación lo voy a detener vamos a ver las imágenes que están aquí en mi contenedor ya está previamente creado esto toma un poco de tiempo crear la imagen entonces más bien crear el nativo por eso ya tenemos aquí lista la imagen es esta la voy a correr la voy a iniciar por el puerto 8080 2 milisegundos en iniciar mi imagen si yo vuelvo a correr acá pues ahí está sirviendo el contenedor aquí servimos con el jar servimos con el el jar que corre en la jbm de la máquina servimos con el ejecutable que es la aplicación corriendo en engralbm y servimos con el contenedor que es el nativo el archivo nativo que creamos sirviendo desde el contenedor ¿no? aquí voy a detener el contenedor ahí está detenido si yo lo vuelvo a ejecutar porque vean que no es choro pues ahí está ya no me va a responder ¿de acuerdo? entonces vamos a desplegarlo vamos a hacer el tercer ejercicio que quizá me pasé rápido las láminas pero se los voy a mostrar aquí más o menos que es desplegar esto en un clúster de Kubernetes vamos a desplegar vamos a desplegar en un clúster de Kubernetes tengo un application .yaml que mejor se los muestro en la este lo creamos nosotros aquí lo que vamos a hacer es vamos a desplegar vamos a crear un deployment con una sola réplica que se va a llamar quarkus deployment vamos a utilizar esta imagen del contenedor el contenedor que yo creé en mi máquina ya lo subimos al registro de Oracle este es este que les mostraba acá en la consola del registro de Oracle es este contenedor ¿de acuerdo? entonces este es el contenedor ya le hice un push a ese contenedor hacia mi registro de Oracle entonces lo que vamos a hacer con este con este application .yaml es hacer un pull de ese contenedor y desplegarlo en Kubernetes con una sola réplica ¿de acuerdo? entonces este es el application .yaml bastante simple no tiene otra cosa más que el nombre del deployment el nombre del servicio la réplica el puerto que voy a exponer que en este caso es el 8080 y vamos a hacerlo aquí yo aquí tengo uno corriendo que se llama Quarkos Deployment 1 entonces si si le doy Get Services voy a tener la IP que es esta de aquí es la 1989 ahorita lo voy a destruir si yo voy aquí es la 1989 y lo corro ahí está sirviendo desde el clúster de Kubernetes ¿de acuerdo? entonces lo voy a destruir ahí está ya no existe el 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 deployment voy a destruir el servicio también si yo veo los pods no tengo ningún pod de Quarkos ¿de acuerdo? entonces voy a crear el el clúster perdón la aplicación en Kubernetes y para eso simplemente voy a utilizar mi 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 application un punto yamel ahí está voy a ahí está mi deployment otra vez se llama Quarkos Deployment 1 y si yo le doy Services aquí está asignando la IP del balanceador entonces démosle un minuto más o menos en lo que nos asignan la IP del balanceador ahí está ya ya la es la 114 ahora antes era la que terminaba en 1989 la voy a cambiar para la 114 y ahí está sirviendo otra vez ¿de acuerdo? entonces vamos a hacer una prueba yo le estoy diciendo aquí que o más bien lo que lo que tiene mi mi clúster de Kubernetes es un pod para que vean más o menos que no me va a dar tiempo de hacer nada si lo borro ¿no? entonces vamos a borrar este pod o sea levanta tan rápido que yo voy a intentar ahorita borrarlo y tratar de generar un error cuando le dé send a mi request ¿no? voy a preparar aquí mi respuesta está sirviendo todavía vamos a ver si lo logro ahí se tardó un poco más pero si nos vamos aquí a a getpots inmediatamente ya lo tengo otra vez corriendo no soy tan rápido como el propio contenedor para lograr que me dé un error ¿no? entonces para aplicaciones de alta disponibilidad me parece que o microservicios de alta criticidad me parece que este tiempo de arranque y este tiempo de inicio de las aplicaciones es bastante relevante ¿no? entonces pues a mano no he sido capaz de poder generar el error más que una vez este lo que podemos hacer aquí es mostrar si por ejemplo yo creo dos réplicas pues mucho menos ahorita voy a voy a mostrarles cómo se tarda más en terminar las réplicas que en iniciarlas ¿no? entonces aquí voy a crear una tres réplicas y voy a tener aquí ahí tengo uno solo para Quarkus y voy a aplicar de nuevo en la aplicación juntos se fijan se fijan se tarda más en ejecutar el comando que en lo que levantaron los contenedores ahorita vamos a destruirlo voy a volver a editar esto si lo podemos vamos a ponerle una de nuevo para que las destruya y ahí vamos a ver cómo si me voy a aplicar de nuevo y ahí están ¿no? se están destruyendo dos de las réplicas dos de los pods de ese de esa aplicación entonces pues esto era más o menos lo que queríamos mostrarles ustedes lo pueden hacer sin duda siguiendo las guías de Quarkus .io incluso pueden meter algunos servicios un poco más complejos para ver más o menos el tamaño de la aplicación el tamaño del nativo el tamaño del contenedor esto más o menos el contenedor que es muchas de las cosas que se critican que normalmente los contenedores son muy grandes ¿no? es aproximadamente 125 megas donde 105 megas corresponden a la imagen de Fedora ya más o menos 20 megas son el ejecutable nativo y el contenedor total mide aproximadamente 125 megas así que lo vemos a ver miren que eso es por la imagen base que nosotros ocupamos si habíamos ocupado o algo todavía más optimizado en cuanto al sistema operativo pues el tamaño hubiera sido todavía menor en este caso 125 megas pero insisto eso fue por la imagen que usamos base para Fedora de sistema operativo pues bueno ese es el ejemplo que queríamos mostrar hacer una introducción de Quarkus nos parece o nos pareció interesante compartirlo en el evento por lo novedoso que pudiera hacer la rapidez que tiene para ejecutarse la bondad que tiene en el uso de la Graal VM que nos pareció interesante en el evento entonces pues los invitamos a que lo lo estudien lo revisen pues no es Quarkus.io la dirección y ahí pueden hacer prácticamente el mismo ejemplo que hizo Leo bueno pues hay algunos otros ejemplos que está bastante bien documentado eso es algo que también me gustó mucho si ustedes prefieren este estilo de programación reactiva para aplicaciones reactivas no bloqueante y demás también existe la misma versión de esta clase de este hola mundo pero en su versión asíncrona en este estilo reactivo hay un montón de ejemplos denle una una mirada les va a gustar compartan con nosotros si por ahí está nuestro twitter tenemos nuestros repositorios en github también si quieren de pronto colaborar con nosotros compartirnos sus ejemplos y demás lo pueden hacer en el caso mío el repositorio de github es el mismo usuario en el caso de rolas creo que también no entonces pues ahí échenos un mensaje si es que quieren colaborar si es que quieren generar más ejemplos y pues gracias por haber asistido gracias por aguantar hasta el final esperamos que les haya gustado esperamos que les sirva sobre todo que hagan sus ejemplos y que nos compartan también los resultados